Echo es mejor de lo que esperábamos, pero eso no la hace buena. Hablemos de la primera serie de Marvel de este año, Echo. Luego de los sucesos de Maya en la serie de Hawkeye, en donde es desvivido su padre y busca venganza contra Kingpin, decide regresar a Oklahoma, su hogar, el cual no ha visitado en varios años, en donde planea apoderarse del imperio criminal de su tío Wilson Fisk, pero para su mala suerte y sin que ella lo sepa, Kingpin sigue con vida y enviará a decenas de sus hombres, por lo que deberá de enfrentarlos a todos ellos, mientras que descubrimos su pasado y a sus antepasados que la trajeron a este punto. ¿Quién es el monstruo? La crítica había visto los primeros episodios y decían que la serie era increíble, y déjame decirte que es verdad, porque solamente los primeros dos episodios son buenos de esta serie. Pero a partir del tercer episodio la serie va en decadencia, en donde no solamente es que se haga aburrida, sino que se te hace pesada y tediosa, y eso que es una serie de cinco episodios, los cuales son episodios bastante cortos. Nuestra protagonista es Echo, en donde podemos ver sus orígenes y todos los acontecimientos que vivimos en Hawkeye, pero desde su punto de vista, en donde todo eso y sus orígenes de cuando era una niña están bastante bien, pero quitando eso el personaje es cero interesante. Durante el inicio de cada episodio nos buscan hablar sobre los antepasados de Maya, en donde esto es cero interesante, más que nada porque no profundiza nada en ninguno de ellos, en donde se siente como un documental que solamente nos quieren meter información por meter, en donde el antepasado, la cual era la mera buena, la mera luchona, pues la verdad en ese personaje sí pudieron empatizar un poco más, y simplemente te lo dejan como, hey, ella llegó, salvó a las personas de la cueva, y listo. Sin mencionar la batalla final que es bastante mala, podemos ver como Maya invoca a sus espíritus, saca a todas las personas de sus antepasados, en donde podemos ver a mujeres bastante luchonas, pero después también vemos a su mamá, la cual minutos antes le dijo que ellas eran valientes, fuertes, audaces, y ella tenía el poder del amor, y literalmente así se siente el final, que se ganó por el poder del amor. Aún así se siente una serie callejera con increíbles coreografías, la verdad la coreografía contra Daredevil y contra todo ese grupo de personas es simplemente increíble. El tema de la violencia está bien, pero se queda a medias, ya que hay momentos en donde podemos ver cosas bastante gráficas, podemos ver como se están desangrando, pero hay otros momentos en donde como que les da miedo explotar este recurso. Daredevil solamente aparece en una escena, en una pelea, en la cual ya se había filtrado hace varios días, por lo que este personaje tiene un cameo que la verdad pues se siente bastante a medias. Está chido que lo pudimos ver con su traje original, pero de ahí en fuera pues la verdad no aporta nada. Mientras que Kingpin al inicio imponía muchísimo miedo, muchísimo respeto, era muy imponente, pero conforme fueron avanzando los episodios, la verdad no termina de convencer. Simplemente al final se siente como que es el viejito que se empieza a hacer un poco más buena onda porque sabe que se va a morir y tiene que ganarse el cielo, pues algo por el estilo se siente con el personaje. Aunque la serie tiene una escena post crédito, la cual es bastante interesante y con esa escena confirmaría los rumores que estaban mencionando que la serie de Daredevil y la película de Spider-Man 4 serían más callejeras en donde Kingpin sería el alcalde de Nueva York. Por lo que la serie es entretenida, pero también es olvidable, pero si tú la quieres ver ya está disponible en Disney+. ¡Suscríbete al canal!